Ahora en el mapa, si ven al sureste, acá abajo donde dice puerto, es una zona en la cual está controlada por la bandera, no me acuerdo de quién era, sé que es una de CESAT y la de los comunistas, de eso, vamos a atacar este puerto que tiene suministro, que está alimentando a la bandera que está aquí abajo, le está dando suministro. Bueno, si logramos destruirlo, vamos a poder incluso atacar, muy posiblemente la ciudad está acá, ya que van a estar escasos en suministro por el ataque. También si hacen zoom en el puerto, pueden ver dos puntos que dicen vista al puerto, que uno dice peligroso y el otro dice vista al puerto nomás, ¿los ven? Bueno, el que dice vista al puerto nomás es una zona que es como más o menos segura para poder ver el puerto sin que los detecten. Pero en la otra zona es como arriba de una torre de una fábrica, el problema de esa es que, como pueden ver, los del puerto incluso los podrían llegar a ver, así que ahí ustedes deciden en cuál se puede poner el tirador. ¿Solo tienen esos dos? Eh, sí, esas dos vista, si quieren nomás. Ok, ok, entonces podemos desplegarnos en cualquier área de aquí del... Bien, listo. En sí, esos puntos son como para el tirador para que tenga visión al puerto. Ok, bueno. Y eso. Listo. Bueno, vamos a avanzar hacia 190 grados, alrededor de un kilómetro y medio más o menos. Eh, vamos a darle fuego de cobertura a Raven en caso de que lo necesite, él se subirá a la torre a hacer observación completa. Eh, recuerden las cuatro fases de un buen ataque. Sorpresa, fuerza y explosividad. Listo. Eh, la sorpresa todavía la tenemos porque no saben que vamos. Así que, si tienen silenciador, equípenselo por favor. De una vez. Listo. Claudio. Gracias. Gracias. Paramos aquí. Aquí, aquí, aquí. Listo. Eh, vamos a recuperar energía para cruzar corriendo a toda velocidad hasta el siguiente punto. Nos voy a hacer algo de observación para ver que no hay enemigos cerca. No creo que le sirva de mucho a esa arma. Tiene buen alcance. ¿Tiene? Ah, perfecto. 700 metros. ¿Esto ya? Las vías parece estar lo que se está haciendo. Ok. Corriendo, corriendo. Listo, podemos seguir avanzando normal a partir de aquí. Rebea el avance. Primero recarga energía. Ok. No. Listo, podemos seguir avanzando. 6, regroup. Nos pegamos a los dios del tren de nuestra izquierda. ¿Puedo abrir esta puerta? ¿Puedo abrir esta puerta? No. Bueno. ¿Entendemos los demás? Ah, ok. Otras. Vamos que avanzamos. ¿Hidra no ha regresado eso, Claudia? No. Ok. Aquí nos dividimos de vez. Alta todos el piso. ¿Hidra no ha regresado? No. Reven, alto. Alto, 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 alto. Tengo tango a 180 metros. Yo tengo el mismo. Le esperemos, Reven, tuyo, en 3. ¿Lo tienen a tiro con el silenciador? ¿Lo tienen a tiro con el silenciador? No, te voy yo, no. ¿Distancia, Isaac? 128. Ok. Revisión del aire para... Revisión del aire, nada, tenemos un tiro. Casi no hay, ¿no? Es por el de directo. Ciento medio hacia la derecha. ¿Cómo? Tenemos ciento medio hacia la derecha. Sí, sí, sí. Sigue. Ok. Listo, abrimos juego en 3, 2, 1 Seguimos ¿Se puede entrar? No, no se puede entrar Yo creo que por ahí, no salga, no salga por ahí Nos van a tener en vista todos Voy a arriesgarme Negativo, aquí todavía no tienen en vista Ok Eh, no negativo, no seguimos, no seguimos, no seguimos Reven Salte de la reja y empiece a escalar Voy Los demás los quiero haciendo perímetro Tengo que cruzar por el medio así que me van a ver Emboscado, emboscado, emboscado ¿Situación? 6, regroup ¿Situación? 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 Tengo que cruzar por el medio y como abrieron fuego Creo que no sería lo mejor Ok, bueno, seguimos todos pegados a la pared Todos pegados a la pared Eh, los enemigos están viniendo desde 200 Entonces, todos bien atentos No vayan a disparar hasta que lo vean Listo, y avisen primero antes de disparar Porque nos podemos agachar o levantar Tendido ¿No se puede escalar este edificio? Eh, no Bueno, mira tío La torre está atrás de esto Necesito Hay que escutar este revés No tengo silenciador, no tengo silenciador En la secundaria No, pero no tiene silenciador en la secundaria No, pero no tiene silenciador en la secundaria Igual la P90 no suena nada Aquí estamos, al descubierto Vamos a avanzar, a saltar hasta la Casa Roja Salto yo primero Salto, salto, salto Salto yo, juego Detrás de la... Detrás de la puerta principal Abatido Salto 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 No, no, salten Ya no salten Ya no salten Ya no salten Llegue Lanzo humo Estoy herido médico Tomo Ok Un balazo en la cabeza Menos mal que la tengo bien dura Ya listo, ya seguro ella Gracias ¿Alguien lo vio? ¿Que nos estás esperando? No A ver, háganse para atrás ¿Escuché bien el agáchate para atrás? No, no escuché, estoy bien Dije háganse para atrás Ah, yo escuché háganse para atrás A ver, me voy a poner una morquina Porque tengo mucho dolor ¿Seguro? Yo te veo con dolor normal No puedo apuntar ¿Queréis que te metas en el final? Por favor Ok, si se muere no es mi culpa Aunque dudo que te dé algo, así que... No, nada más es una Esperemos Es que no puedo apuntar bien No Solicito habitación ¿Listo? Vamos a avanzar por este lado El otro lado no vi donde estaba el francotirador Entonces es más seguro avanzar por acá Serganto Hidro volvió Ok Eh, no sé si tenga bien configurada la radio, serganto No, se me desconfiguró Venga Venga ¿Venga? Venga La verdad es que me tuve a quedar venido como franco, tirado, retesignado Sí Indro, pánete silenciador Copiame Chaldeana, está esta barrera enfrente, está seguro Solto Hidro Hidro, ven para acá A ver, espera, alto, alto, alto Listo, seguro, cruzamos hasta la casa ¿Me escucharon? Entra, entra, entra El servilando cayó Dentro, dentro, dentro No, está herido, está inconsciente Oh, esto no se puede abrir, puta madre Cubre esa ventana Lo arrastro por con permiso aún Está libre Entra, entra, entra Quiero que Smart se quede afuera, acá Entendido ¿Quién me quedó afuera? Justito de ese borde Ok Curiando Permiso, permiso, cárranse, cárranse, cárranse Hidro, ¿puedo ir para acá, por favor? Gracias No, vení por este lado, cubre la ventana Enemigo Ah, tío Tranquilo, Sargento Mario Jugado Caio, rey, bien, caio, rey, bien Ok Y Voy a intentar Arventarlo ¿Quién está afuera? El Isaac Ok Voy a cerrar la puerta que me está Tranquilo, rey Están pidiendo de comer Y yo me olvidé Que tengo el micrófono abierto No 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 ¿Está bien Isaac? ¿Había más allá afuera? No había uno El que está apuntando a la ventana no sé yo ¿A dónde dispararon? ¿Cómo está Mario? Está bien Esto de acá Tengo batido ¿Qué no vas a hacer? Sí, sí, me voy a probar No se mueve Abra, abra, juega, abra, juega Tanto de marido te pondrás bien Esta mierda que no se abre, no puedo dar buen tiro Arriba, marido FUK Bueno, ahorita hablo con el pez Está lleno de mío, está lleno de mío Porque no dice... Otra... Ok, ok, necesito que Merck vuelva a la posición que estaba... No puedo, el hermano no se que le pasa, no dispara, no recarga tampoco Están castillados No me sale nada de eso Cambiá de arma... Voy a lanzar una granada ya Ok, la zona de granada viene que es un... La comunicación Es que la puedo lanzar desde el techo Enemigos abatidos Ah, ok Tiro la granada también Vámonos dos Listo, granada va Listo, ya la solucioné Enemigos abatidos Tiro el humo 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 Cercano por favor, están tirando todo el fondo Vamos a hacer el avance con humo que les dije la vez pasada Decirnos cerca, le están tirando todo el fondo Ahí está Detrás de mi, detrás de mi, detrás de mi, detrás de mi Enemigos, enemigos Cuidado cuido Oh, está muerto Ya está muerto Tenemos en el medio de acento, grado... 190 Atrás de estos contenedores de acento En la casa verde hay uno, no lo tengo que pensar ¿Quién cayó? Cayó Reven, atrás de usted Lo arrastro Aquí está, está herido, está herido Vamos a sorprendernos Voy a conseguir a lo mejor policía de tiro Listo, quítense todo su silenciador Vamos a hacer el avance en binomios Listo Un momento Entendido Listo Smerte, te voy a dar fuego de protección Les voy a dar fuego de cobertura Y se mueven hasta ese contenedor rojo Listo Entendido Cuando empiece a abrir el juego Salto Salto Listo Recargo Ahora, va a ser lo mismo, pero saltando a la casa verde Recargo ¿Cuál es la casa verde? Lo mismo, pero saltando a la casa verde Listo Ok Salto Salto ¿Llegaste, Marta? Sí Avisa Aguaciones de esta casa verde Ah, se puede abrir la puerta, eh? Sí, pero no es... no es... eh... muy útil Ok, e igual al fondo ya se vean ropas Vean, supuse quién es arma de larga distancia Todo derecho por allá hay enemigos Sí, sí Cuidado, porque esta es de madera y trazan las balas Pues nunca sirozco No es tan malo Por 125 vi un movimiento eh Así que detrás de la válvula roja Si Cuidado Rayman que llevan las balas para ahí Isaac, Isaac, Isaac ¿Alguien tiene marcador láser para ver la distancia? No lo digo ¿Qué cargó? Isaac, Isaac, Isaac Dime más o menos a qué distancia está el camión del fondo de 140 ¿Cuál? ¿El que está ahí? El más lejano, el más lejano 296 Apartense de atrás del sargento No tengo el activo correcto No tengo el activo correcto ¿Por qué voy a lanzar un musil? Al camión, ahí hay gente Yo que usted me alejo de ahí porque no está diciendo que despeje Por las dudas Ya, estoy diciendo que despeje Ah, ok, ok No los escuchaba por eso Ya, despejamos Salga de ahí, salga de ahí Salga de ahí Permiso, mi droga para atrás No estoy viendo, ok No avance, que tengo enfrente, no avance Que se resuelve el camino Salga, salga, salga Vamos a pasarnos del otro lado de la muralla No voy a avanzar con ustedes porque es muy peligroso Me voy a quedar atrás para tener mejor tiro No se atraviesen La verdad que no sirve el primer de... al frente Ok, ok, entendido Vamos a saltar por... por orden a la pared de enfrente Diego y cruce el siguiente, estos no crucen todos Entendido Ya Cruzo Cruce el siguiente Cruzo Salto Hombre, batido Ok, cuidado Aquí Voy a intentar recoger un arma de... Ehm... Como... Vamos a saltar a la A la carpa que está aquí atrás Ok Llegó al mismo orden Suelto Salto Está batido ¿Qué le pasó? Malo, está batido Tiene un homo Tiene un homo Tiene un homo Tiene un homo, pero creo que se ve muy mal Tiene un homo Llegamos para atrás No, yo digo que va a despertar ahora Aquí tengo Listo Si gustan pueden tomar un arma de estas Ah no, no se pueden No se pueden tomar Oh si, se pueden tomar Son M4 Tenemos objetivos en 120 Atrás del tanque 120, 120, 120, 120 Repito, objetivos atrás del tanque Gasolina, 120 R, R Oh Despejen, 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 despejen Espérate, güey, pues también no voy a disparar No, por si las dudas, digo Cada vez que vean Cada vez que vean que saquen un Un lanzacuete Despejen siempre Aunque no les digan ¿Vas a hacer el otro tiro? No, no, si le di al objetivo Claudio ¿Dónde está Claudio? Otra vez creo, está curando a Hydro Claudio, no Claudio ¿Esos barcos son algo más objetivo? ¿Esos barcos son objetivo? ¿Sí o no, verga? Eh, no Vamos a seguir con el mismo avance por saltos Hasta aquella pared que tenemos Entre 180 y 200 ¿Listo? Ok ¿Saltó? ¡Uy! ¡Alto, alto! ¡Ahí hay un enemigo! ¡Seguido! ¡Tiene brazo, amigo! ¡Cúrese! ¿Otio? ¿Cuánta distancia es? ¿Puede ser? Espera que no veo bien No veo nada yo Sí, 160 exacto entre los dos contenedores Ah, sí 170 ¿Y cuántas distancias es? No tengo Distance Pero debe ser 300 metros Aproximadamente Bueno, no estamos al alcance de subir Seguimos Seguimos Sí, vamos a sacar armas Limpio Limpio Igual verifiquen así allá atrás Ah, son Son... Son de verdad yo Me la tiro Vamos a despejar uno de estos Uff No sé qué les dio No sé qué les dio No me deja arrastrarlo No, están gordo, están gordo Ok, ok ¿Qué fue? ¿Alguien sabe qué les dio? No Un calibre alto Sí Ok No, no, no Una persona ni espera Hay que bordear por acá Espera, espera Con Riven, con Riven Con Riven Si no se me muere ¿Cómo es? ¿Cómo clavo? ¿Cómo clavo? Y ahora sí ¿Ojalá puedo moverlo? Arrastra hasta adentro Voy, ya jodelo a ponerle esta última ventaja y no me voy No colaré la espalda, Hidro Soy el primero Soy el mío Ok A ver, arrastra ¿Perdé mucha sangre? Ok, sigamos nosotros entonces Claudio se queda conmigo Tengo que salirnos por si lo ocupa Él también tiene adentro No importa Ok Tira Dime Conmigo Vamos Salto Hay enemigos aquí dentro de este contenedor Digo, de este edificio Ok ¿Podemos tirar nada, Sandro? No Mierda, no se puede ver con él Aquí está Aquí está Hay uno No se me cruz Casi lo ñato ¿No? Yo vi que es el de Alguien vio el vehículo Negativo No, pero voy a hacer una carita sin vuelta Se está moviendo Agate para atrás 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 Agate 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 No No No, espera De nuevo Listo Listo De nuevo A ver No, no, no Voy a hacer algo Voy a hacer algo mejor Eh, Isaac le está disparando algo allá Otro vehículo Escucha el sonido Sí Pero Ese vehículo no se va a mover ahí Vamos a ver qué tenemos diciendo allá Vamos Hola, hola, hola No se va a ganar con el humo ¿Qué es lo que recomiendo, sargento? ¿Qué? Volteamos Vemos que hay en esa punta Hacemos inteligencia Si hay algo Que nos pueda hacer tiro Y buscarle la cola Al vehículo Que le haya dado Ya cayó Totalmente ¿Ya cayó? Ok ¿Valtamos? No hay nada Sí Sí Despegue Volte, volte, volte Me dispara de atrás Qué madre Detrás, detrás, detrás Cuida, cuida Cuida Mucha No sé dónde me están disparando Detrás, detrás De aquella dirección Muele, muuele, muuele Estoy muy herido ¿Me digo que cubre el sergente? Reventa A ver, nos tiene granada Cubran, cubran Que poca game, me ayude a cubrirme ¿Los demás conmigo aca donde se fueran? Me estoy curando Eh, lo siento Raven, no creo que sobreviva Póngame carniquete, queremos morir Si, en eso, si ¿Tienes algún brazo? No ¡Mierda! Tenemos una patrulla en... 160 160 Vario... Tiene uno un RPG Digo Tenemos otra patrulla en... 190 Justo en 190, al lado del barco, a la derecha Y... Creo que eso sería todo Hay un camión en... Un camión en... Casi 200 Bueno, vamos a abrir por el mismo lugar, pero en suicidio No abra el fuego, por favor ¿Qué entidad? Porque si vamos por el medio, vamos a tener fuego de patrulla De frente Es un suicidio ¿Verdamos? ¿Verdad? 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 No hay esperando donde mismo ¿Verdad? 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 No, no salden... Los que quieran allá, no vengan para acá No se amontonan así No se amontonan así No se amontonan así Quédense ahí, quédense ahí Quédense ahí ¿Sabes desde qué posición están disparando? No quiere que me curo Me curo y... Y vemos eso Entonces... La dirección aproximada es 350 de los tiros Ok 350 Cerca de la gasolinera? Esmerd Mande Necesito que... Smerd y Hidro Quiero que sea... Un segundo equipo Listo, lo maté Bien Estaba en la gasolinera Si, si, si Perfecto Bueno, sigamos adelante entonces Igual, atentos desde ahí Bueno, les aviso que la patrulla es... Allá hay uno solo, pero no sé si la patrulla entera... O sea, están moviendo porque no están más en el mismo lugar... Sigamos... Ok Bueno, si tienes la volcina porque me estoy... Se me mueve todo Ok, tuvimos la patrulla enfrente PUSH enfrente Eh... ¿Dirección? Dirección... 180 aproximadamente Ok Aquí en Rizal... Vamos a cruzar culpa tierra Ok Vamos a cruzar culpa tierra Lo mismo... Lo mismo... Si Señor... ¿Cabo? Si, dígame Bueno, ahí vienen, ahí vienen Esperen De una vez voy a venir ¿Se piensa que hay alguien atrás? Creo que están saltando Vienen agachados, creo Yo estoy Ok, no nos tienen Rizal La patrulla... Que está en 130 aproximadamente Está bastante lejos No creo que nos... Alcanza a ver Así que vamos a seguir caminando Los de... Que teníamos que en frente Están atrás de estos containers Naranjas que se ven en frente ¿Lo pueden ver? ¿Noranjas? ¿Rojos? Rojos, esos de acá en frente Eso va allá Ok Vamos a seguir... Agachados Pasen, pasen, pasen nomás Avancen, no me esperen Llegamos hasta la casa Alto Mejor sigamos por afuera porque... Nos tiene a fuego desde allá en el centro Y seguimos por ahí adentro Ok Seguimos a la patrulla justo enfrente Vamos a avanzar el cuerpo a tierra Por afuera Mierda Nos vieron igual Cuidado, cuidado, cuidado Sí, sí, nos vieron igual Me dieron, me dieron a mí también Te procedan, te procedan Podemos entrar a esta casa Me curo Me voy a vender 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 Yo estoy f***ido Me dieron por todos lados ... Ay Que no No Esta es la puerta Gracias Efecto Están avanzando Bueno, vamos por la izquierda Vamos a entrar a la casa Ok, oh Hay que abrir la puerta, cuidado Ahora esa puerta, esa puerta Me Vaccones a la puerta ¿Quién quedó acá? Me voy a meter una morfina, no tengo estado el pulso Ok, saltemos de la casa que tenemos acá enfrente, la iglesia Ok, ok Ok, salto 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 Muy bien, he ido atrás Me cargo, ponga automática el arma Médico El médico ya está cayó Copiado No se ponga ahí, lo estaban viendo desde 79, 80 Ah, sí Volvamos, volvamos Me dieron, me dieron Eh, soy árido, me voy a curar el brazo No se ponga ahí No ¿Dónde está la ayuda de los americanos? Bien Eh, acabo Si Eh, no voy a tener buen impulso Tengo el brazo roto Ok, quítate para mi quédate Si, ya lo estoy quitando Tenemos ayuda de americanos acá Listo A ver si hacen algo bien A ver si No voy Ok, vamos Voy a buscar Tiro Tiro Como sea Ok, ok ¿Qué cargón? ¿Qué cargón? ¿Qué cargón? ¿Qué cargón? ¿Qué cargón? Ok, la podemos abrir por complicada Vamos a investigar La investigamos Entendé ¿Qué cargón? De metales Ah, está allá Es que tal vez será silenciador No, tendrá algo que ver ¿Cómo? A ver silenciador No creo Vamos a ver Bien ¿Qué cargón? Sí ¿Qué cargón? Bien Elegant ¿Qué cargón? No, nunca Todos Ponemos ¿Qué cargón? Tendré ¿Qué cargón? ¿Qué puedo ahí? Sí, pero acá puede haber uno Escuché disparos, pero no sé en esto Se encarguen los americanos ya ¿Cómo? Creo que esto se encarguen los americanos ya Ya está de mola por ahí